de Transito. Nos acompaña de manera virtual y agradecemos la diferencia el director de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Pedro Olivares. Señor Pedro, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Sol TV Noticias. Muy buenos días, Jonathan, buenos días a la audiencia de Sol TV. Un gusto estar con ustedes y preocupados por la siniestralidad vial que ocurre en nuestro país, lamentando desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y expresando nuestro pesar a las familias que están afectadas por este problema y manifestando también la plena voluntad de trabajo que estamos realizando con la intención de reforzarlo para que podamos reducir estas fatalidades que ocurren en nuestras vidas. Señor Olivares, quiero partir de esta pregunta, en realidad. ¿Cuántas personas mueren al día producto de accidentes de tránsito en el país? Sí, son ocho a nueve personas que fallecen al día en nuestro país víctimas de siniestro de tránsito y otras tantas resultan lesionados, ya sea con discapacidad temporal o discapacidad permanente producto de los siniestros viales. Y ello obviamente genera mucha tristeza, dolor en las familias, pero también resulta un componente económico muy fuerte en la vida de las familias de nuestras sociedades. ¿Tiene un dato específico, señor Olivares? ¿De cuánto es el efecto económico? En nivel agregado tenemos entre 1 y 2% del Producto Bruto Interno que se pierde por pérdidas de horas de trabajo, ya sea de... A ver, creo que no entendió mi pregunta. Me refiero a cuántas personas, si hay un dato, o hay una tasa de esta misma, de cuántas personas fallecen por día, porque desde ahí partimos esta entrevista. Ocho o nueve personas por día. Correcto. Sí, no la escuché. Muchísimas gracias. De ocho o nueve personas, un promedio fallecen a nivel nacional. Y frente a esto, ¿cuál es la tasa? La tasa de incidencia que se registra en todo el país de accidente de tránsito. ¿Ha aumentado a comparación del año 2023? ¿O nos mantenemos o ha descendido? Respecto al año 2022, en realidad el 2023 se redujo la cantidad de muertes en alrededor del 6%. La cantidad de lesiones sí se incrementó. Y en este año lo que estamos viendo en las últimas semanas es un incremento que esperamos sea controlado y podamos mantener esa tendencia de reducción que se vio en el año 2023. Esta situación, obviamente, depende de muchos factores y también de la acción coordinada que tengamos que hacer las instituciones para controlar esta situación. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las regiones, señor Olivares, que se registran más accidentes de tránsito? O en todo caso, ¿en qué posición se ubica la región de la libertad? Sí. En cuanto a siniestros de tránsito, obviamente Lima lleva la delantera por la cantidad poblacional que tiene y el parque vehicular. Pero luego está la libertad y Arequipa como en las regiones donde más se presentan siniestros de tránsito. Ok. Entonces, ¿la libertad es la segunda región después de Lima con más accidentes de tránsito? Así es. Sin embargo, en cuanto a muertes, es la región Piura donde ocurren más muertes. ¿Cuántas? Y esto estamos hablando de una situación que va a ir en diferencia en muchas zonas. Por ejemplo, en el sur también ocurre mucha siniestralidad en la región Puno, por ejemplo, y donde se presenta mayor cantidad de siniestros por despistes y por consumo de alcohol. Entonces, la realidad va cambiando en nuestro país y esa preocupación que tenemos respecto a la siniestralidad hace que trabajemos en función de esta casuística. Y desde el Ministerio de Transportes en esta oportunidad estamos lanzando la campaña Perú Conduce Seguro, que nos debe orientar en primer lugar a articular mejor nuestras fuerzas con las instituciones que están siendo responsables de la seguridad vial. Y en segundo lugar, sensibilizar a la ciudadanía, sobre todo a quienes conducen, para que podamos mejorar la conducta en las vías y evitar dos conductas que nos conducen a la mayor cantidad de siniestralidad. El exceso de velocidad y las maniobras imprudentes o la conducción imprudente. Justamente, ¿no? La imprudencia del conductor y el exceso de velocidad son las principales causas de accidentes en el país. Ahora, señor Olivares, un rol, a ver, importante que cumple para que se genere una cultura vial es del conductor y de los pasajeros. Usted tiene, o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿cuál es el porcentaje de accidentes que se da a causa del conductor? De hecho, más del 80% de la siniestralidad se explica finalmente por la decisión del conductor, ya sea de ir en exceso de velocidad, ya sea de cometer una acción imprudente, ya sea de ir con consumo de alcohol u otra falla de parte del conductor. Sin embargo, también reconocemos que la gravedad de los siniestros de tránsito luego está explicado por las condiciones en las cuales se desenvuelve, ya sea el tipo de vehículo, el tipo de la vía que afecta la siniestralidad vial. Pero si hablamos de los conductores y sobre todo de las dos principales infracciones que comete, que es el exceso de velocidad y la imprudencia en la corrupción, estamos hablando solo en esos dos alrededor del 55% de siniestralidad que ocurre a causa solo de esas dos, y si sumamos el resto ya llegamos a mucho más porcentaje. Dos preguntas finales, señor Olivares. La primera, y hablando de los conductores, ¿cuál es la velocidad permitida en estas zonas suburbanas, en una ciudad, para que las personas que conducen un vehículo sepan? Sí, el ministerio estableció un nuevo límite de velocidad hace ya algunos años, que establece que en zonas urbanas, en calles, jirones, zonas escolares, zonas de hospital, la velocidad máxima debe ser 30 km por hora, y en avenidas, la velocidad de 50 km por hora. Y adicionalmente, en las carreteras que pasan por zonas urbanas, se repite el mismo patrón. En zonas escolares, debe ser 30 km por hora, y en zonas residenciales de 50 km por hora. Esto con la finalidad de evitar el principal problema que sucede en estos tipos de accidentes, que son los atropellos, por la presencia de usuarios vulnerables. Y este cambio normativo desde el Ministerio de Transporte lo impulsamos a través de diferentes metodologías, como es el tema del programa de incentivo que estamos realizando a nivel nacional. Señor Olivares. Con 250 colegios. Y finalmente, ya para concluir esta entrevista, la última consulta, el uso del claxon, es excesivo en las ciudades del país. ¿Cómo trabajar frente a ellos? Sí, eso es lamentablemente una consecuencia también de otro problema fuerte que tenemos en nuestras ciudades, que es la congestión vehicular. Y ante la congestión vehicular, el uso del indiscriminado del claxon se convierte en un mecanismo que genera mayor contaminación sonora, mayor estrés a la ciudadanía. Y estamos evaluando desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la forma primero de apoyar el tema de la mejora de la gestión del tránsito en las ciudades para que podamos ayudar a la descongestión. Y en segundo lugar, mejorar el procedimiento de cómo se fiscaliza el uso del claxon. Porque efectivamente hay vehículos que incluso instalan claxon que no vienen de fábrica simplemente por tema de sonoridad. De hecho, en este esfuerzo de la campaña Perú Conduce Seguro, estamos recorriendo las preocupaciones de las regiones y de las instituciones públicas para aunar estos esfuerzos y sensibilizar en diferentes materias del exceso de velocidad, la imprudencia, la fatiga del conductor. Y en estas acciones o en estos problemas que señalas que son muy importantes desde el ámbito urbano. Correcto. Señor Olivares, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Muy agradecido. Sin duda lo vamos a contar con su presencia más adelante. Muchas gracias. Con todo gusto y un saludo a Trujillo, a La Libertad. Invitar a la población a ser partícipes de un proceso de cambio de cultura vial, respetar las normas de tránsito para tener un Perú que conduce seguro. Cifras preocupantes, ¿no? La región de La Libertad es la segunda a nivel nacional después de Lima con mayor número de accidentes.